Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por estar aquí, por estar presentes en el último jueves historiográfico del año y un poco también el último jueves historiográfico que vamos a tener con ese nombre aquí en la especialidad de Historia. Y qué mejor manera de hacerlo, además de clausurar el año, con la presencia de la autora Carmen Aquebon, a quien vamos a escucharle su presentación en breve. No voy a hablar mucho, solamente quiero hacer un breve recuento de lo que es jueves historiográficos. Es una iniciativa de los estudiantes de la especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas que viene dándose desde el año 2009. Fue con la orientación de la autora Claudia Rosas y la iniciativa de estudiantes en esa época como Marcos Alarcón, Juan Lang, que está por aquí presente, quienes propusieron tener un espacio fuera del aula para poder conversar con historiadores que estaban haciendo un trabajo importante, desarrollando proyectos de investigación y de alguna forma dando un enfoque historiográfico nuevo y interesante sobre cómo trabajar historia y cómo ventilarlo con la sociedad hoy en día. A partir del año 2009, Jueves Historiográfico ha venido funcionando de manera ininterrumpida. Este año hemos tenido 18 presentaciones y vamos a culminar con la presentación de la autora Maquebon. Desde el comienzo se pensó siempre en grande y se discutió un poco el nombre. Jueves Historiográfico, pero qué pasa si lo hacemos un día lunes o lo hacemos un día miércoles. Quedó un poco en el aire eso, pensando que siempre íbamos a cumplir con la idea de que fuera Jueves Historiográfico en el horario de los Jueves Culturales de la Universidad. Sin embargo, la actividad ha crecido tanto, nos ha, digamos, ha superado todas las expectativas que en lo que va el año hemos terminado haciendo jueves historiográficos los días lunes, miércoles, viernes y martes. Para la conclusión además de las personas que asistían al evento y para los propios, digamos, ponentes o presentadores. Entonces hemos tomado la decisión histórica, aunque Juan Lang se apene por esto, de rebautizar jueves historiográficos y de hecho es la primera versión, la del día de hoy. Son las jornadas historiográficas que van a funcionar con el mismo espíritu y la misma iniciativa a partir de ahora en adelante. Hemos hecho una pequeña concesión con el grupo original. Cuando caiga jueves vamos a mencionar las jornadas dentro del jueves historiográfico. Pero el espíritu sigue siendo el mismo y esperamos contar con la presencia de ustedes. Este año ha sido un éxito y debo agradecer el apoyo importantísimo de Sebastián Pastor, que está aquí en la mesa, quien ha sido el motor y la voz un poco de los estudiantes, porque esto es un evento de los estudiantes con la participación de ellos. Para el próximo año tenemos el apoyo de Vasco Chaparro para llevar a cabo todo este trabajo. Así que el 2018 se pinta muy bien, mucho mejor, inclusive con la presencia de la doctora Raquel Hoy, torsulando el año, inaugurando las jornadas historiográficas. Así que conmigo es eso, vamos a dar pie al inicio de la mesa con las palabras de Sebastián primero y luego la presentación de la doctora Raquel. Bueno, muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy. La doctora Carmen Maqueo, y a quien le agradecemos también por su presencia, es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Universidad de California San Diego. Tiene un doctorado en este último centro de estudios sobre Historia de América Latina con la tesis titulada Un Proyecto Nacional en el siglo XIX. Manuel Pardo en su visión del Perú. Actualmente es profesora principal en The University of South Tennessee, Estados Unidos, habiendo recibido numerosos reconocimientos y becas de investigación, como el Premio Nacional de Jorge Basal era la mejor tesis de maestría en la historia peruana, la prestigiosa John Simon Rubenheim Fellowship, la medalla de oro de la Municipalidad de Lima y la medalla de oro de la Ciudad de la Comunidad. Ha sido nombrada embajadora del gobierno del Perú en la República de Irlanda, cargo que asumirá en enero de 2018. Sus temas de investigación abarcan el estudio del siglo XIX, destacando sus trabajos sobre la cultura política y el republicanismo cubano, la guerra del Pacífico, el Partido Civilista y Manuel Pardo, entre otros temas. Entre sus libros sobresale la utopía republicana, Ideales y Realidades en la Formación de la Cultura Política Urbana, 1871-1919, libro que ha sido reeditado este año y viene siendo bien acogido por la crítica y por el público. Homo Politicus, Manuel Prado y los Dilemas de la Política Peruana, Soldados de la República, Guerra, Memoria y Correspondencia en el Perú, Guerreros, Civilizadores, Política, Sociedad y Cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico, entre otros. Este año se ha publicado el libro Chile en el Perú, la ocupación a través de sus documentos. Además, ha participado en edición de libros y es autora de diversos artículos en importantes revistas académicas y capítulos de libros en trabajos colaborativos. Asimismo, colabora en el Diario de Comercio con una columna de opinión semanal llamada Mirada de Fondo. Su columna es, bueno, una de las más leídas y de mayor trascendencia entre la opinión pública. Quería mencionar también un poco la importancia de la conferencia. Creo que la conferencia de hoy, Los Historiadores y la Opinión Pública, Ideas, Frens y Política, es la mejor manera de dar por concluidas las actividades de este año de especialidad de historia, o como se dice coloquialmente, salvar con broche de oro. Quienes estudiamos Humanidades y Ciencias Sociales tenemos una responsabilidad trascendental con la sociedad, pues es en las aulas universitarias y en la labor que hacemos donde se rompen prejuicios, tabúes y taras de la sociedad, como también se puede ayudar a la formación de identidad y valores sociales. Quizá, y bueno, no quiero que te parezca un poco de soberano con nuestras profesiones, tenemos una responsabilidad mayor con la ciudadanía. ¿No es acaso deprimente y es indignante la mayoría de noticias que aparecen en los diarios peruanos? ¿No es acaso un reflejo de lo que somos como sociedad? El ver cómo la cultura de la corrupción ha asumido una posición hegemónica dentro del espacio público y en nuestra vida cotidiana como en un antesialismo. Es algo que no puede ser, pues, indiferente a los historiadores. La historia, como bien afirmado distintos historiadores como Florescano, Collingwood y Carr, por mencionar algunos, tiene una muy importante función social. Ciertamente los historiadores tenemos mucho que aportar para el presente y no estaríamos haciendo periodismo. Ya, por ejemplo, en 1978, o hace casi 40 años, en el libro La Númería de la Ciudad, editado por Jacques Leod, Jean-Luc Peur, en su artículo La historia inmediata, afirmó, y bueno, esto es una cita, tal vez, su contenido es un poquito desfasada, pero creo que la idea central es importante y la cita. Distinguimos fácilmente al historiador del periodista por la diferencia de los niveles de escucha. El primero, como el índio que sigue la pista, no se preocupa tanto del rodeo en superficie como de los ecos procedentes de la tierra en que apoya su oído. Para él, la historia es una cadena de sordas sonoridades que para los 50 últimos años van de la invención de la penicidina a la fíldora. Cierro la cita. En definitiva, podemos aportar la perspectiva histórica para la comprensión del presente, pues, como afirmó Hedder & Thompson, y le cito, los historiadores por sí mismos saben cómo develar las verdades y complejidades del pasado reciente. Tenemos la paciencia y las habilidades necesarias para investigar de forma más completa este pasado y el conocimiento y el amplio contexto histórico necesario para interpretar este pasado de forma más significativa. Cierro la cita. Y bueno, con estas reflexiones le doy pase a la doctora Carmen Maqué hoy para comenzar con la conferencia. Gracias. Primero que nada, agradecer esta invitación. Como en el Perú, todas las cosas ocurren por golpes de suerte y felices coincidencias. O sea, realmente esto no estaba planificado. He llegado anoche, a las dos de la mañana, he estado dos horas esperando mi equipaje en el aeropuerto con Jorge Chávez, que está colapsando. Y vengo con mucha ilusión y justo en el camino venía pensando, qué linda manera de terminar el año, un año que ha sido realmente para mí muy especial. Y al mismo tiempo terminarlo en mi alma mater. Y agradezco a Miguel, agradezco tus palabras, agradezco a Carlos Galvez por haberme invitado. Y estos jueves historiográficos que me han venido también y que realmente van a permitir que exprese muchas de las cosas que en este momento creo debo expresar por el próximo papel o el próximo desafío, la próxima aventura en la que me voy a embarcar y de la que voy a hablar también en esta presentación. Entonces, primero que nada, quería dividir esta exposición en tres secciones. La primera, hablar un poco de la historia política, la historia de las ideas, que es un poco el tema de la ponencia. Y explicar, digamos, cómo se desarrolló mi interés y que esto ocurre acá, en las aulas de la católica. Es interesante, digamos, que la católica en los años, o en los fines de los 80, que son años tan duros y tan difíciles en la historia del Perú, crea esta maestría de historia. Y convoca a historiadores extraordinarios que han sido ahí. Conocí a mi gran amiga Cristina, en la cola, digamos, estábamos listas para inscribirnos y ahí nos conocimos hace ya, ¿cuántos años? 30 años. Se crea, digamos, esta maestría donde está Tito Flores Galindo, una maestría de muy amplia, digamos, mirada política, donde podemos recorrer los diversos espectros del pensamiento político de ese momento en el Perú, de una manera, digamos, muy civilizada en comparación de lo que estaba ocurriendo fuera, ¿no? Me acuerdo de una clase estaba pasando lo de la matanza del frontón y nosotros estábamos hablando de la teoría de la Revolución Francesa, una cosa impresionante realmente. Entonces, yo, ahora, que reflexiono, y a veces hay momentos en tu vida que tú regresas, ¿no? es como momentos de encrucijada, digamos, en tu vida que vas a pasar a un momento diferente, regresas al momento original. Yo creo que el momento original fue esa maestría en la católica donde el doctor Piz, en paz descanse, nos hizo leer un libro, el taller del historiador, ¿no? De un historiador apellido a Ocurtis. Y este libro, que lo tengo ahí guardado en un lugar muy especial de mi biblioteca, lo que tenía era narraciones de diferentes historiadores y cómo cada uno había lidiado, digamos, con sus temas, ¿no? Y, por ejemplo, había una muy graciosa de Loren Stone, ¿no? Contando que se había ido a estos castillos y que iba al sitio donde estaba la servidumbre y ahí estaban todos los papeles y se moría de frío y tenía que ponerse una frazada. O sea, era el craft, ¿no? La parte artesanal de ser historiador, ¿no? Entonces, nos los hizo leer y realmente despertó y cada uno escogió un autor y yo escogía Pocock que después va a ser el gran inspirador de todo el tema del republicanismo clásico, ¿no? Entonces, cómo, digamos, de una buena lectura, de un tema muy acotado, un profesor puede ayudar a que el estudiante desarrolle un tema, ¿no? Entonces, eso a mí me sirvió muchísimo, ese libro para mí es fundamental y, digamos, tuvimos muchos profesores. vino Bonilla en uno de sus viajes y nos dio un seminario y yo me acuerdo que le conté, le dije que yo quería hacer historia política del siglo XIX y me dijo, yo creo que no voy a encontrar nada. Entonces, yo dije, voy a probar que esté equivocado. Entonces, digamos, porque leí otro libro que es otro libro clave de Tulio Halperin, Una nación para el desierto argentino, que es un libro extraordinario, que es una colección de documentos que Tulio prologa y que en esa, digamos, en esa colección de documentos se le encuentra como una especie de ADN de la historia política argentina. Entonces, yo le dije, doctor Bonilla, yo quiero hacer un libro como este para el Perú. No, no creo que encuentre nada. Entonces, en estos 20 o 30 años me dediqué a eso, digamos, vamos a recopilar, a buscar documentos y por eso me interesa tanto en los documentos, porque yo creo que hay esta duda de que acá no se produjo, que acá no hubieron discusiones, de que acá todo fue, digamos, una tierra de nadie. Entonces, mi interés con el tema de los documentos historiográficos nace probablemente de nuestra herencia ribahuerina, de esta herencia que hay de historia positivista dura, de que acá hay un tema de que no nos vamos a ir solamente a la teoría, sino que esa teoría siempre tiene que estar sustentada por una serie de documentos que van a probar, ¿no es cierto?, nuestro argumento fundamental. Entonces, yo creo que en la católica encuentro eso, ¿no?, encuentro, digamos, una apuesta por el tema de la acumulación de documentos que, digamos, sin teoría le puede llevar a nada, pero por otro lado profesores como Tito Flores, ¿no?, que nos hicieron leer todas las discusiones, esa otra, ese seminario sobre la revolución francesa era extraordinario, o sea, extraordinario. Leímos a los marxistas, leímos, después terminamos con Fure, la vuelta, digamos, a un tema más, a una mirada mucho más liberal de la revolución francesa, y todo esto estaba ocurriendo mientras el país estaba, pues, en una guerra terrible, ¿no? Entonces, cómo la católica nos brindó espacios de discusión académica, que yo creo que es algo que en algún momento tendremos justamente en este centenario, ¿no?, volver a ese tema, ¿no?, cómo la católica creó, digamos, espacios de discusión, espacios de análisis, que después han servido, más adelante, cuando ha venido la posguerra, para poder construir una mirada de país, a diferentes niveles, no solamente a nivel, digamos, de la historia, sino a nivel de los sociólogos, de los economistas, digamos, acá hubo como una especie de santuario, ¿no?, para decir una palabra, ¿no?, que siempre pienso en estos monasterios medievales, ¿no?, que son los que preservan el conocimiento en medio de las invasiones, en medio de las guerras. Entonces, quería, digamos, hablar sobre esta maestría y hablar, digamos, sobre que incluso mi dialéctica con el doctor Bonilla va a servir, o sea, que como que todo sirve, en esta discusión por encontrar, porque justamente lo que yo intentaba probablemente con muchos de mis colegas durante esa terrible década del 80, era encontrar un camino de salida, ¿no?, de que existía, digamos, en mi cabeza ya comienza a aparecer esta idea de que debe existir una tradición alternativa, ¿no?, que hay que buscar una tradición alternativa, que, digamos, el enfrentamiento, la guerra, el fundamentalismo, hay que acordarse los titulares de los periódicos, los coches bomba, los perros bomba, o sea, era el horror, era el horror que se vivía cotidianamente y, digamos, en medio de ese horror, tratar de remontarlo buscando experimentos que trataron de ser cívicos, ¿no?, en el buen sentido de la palabra. Ahora, la palabra cívico parece que hasta es una afrenta para muchos, pero, digamos, en ese espíritu de civilidad y ahí es donde encuentro, ahí es donde me encontré con Manuel Pardo, me encontré con sus cartas, me encontré con su biografía, había biografías anteriores, pero, digamos, esta biografía fue todo un intento de reempaquetar, o sea, darle una nueva mirada al siglo XIX a través de la formación de los partidos políticos que era algo que se había destruido en la década de los 80 y que solamente existía, digamos, la voz de la violencia, había muy poca participación política y encontrarme con su archivo completo, que también en este momento de violencia y de enfrentamiento habían archiveros que estaban cuidando los archivos y uno iba al archivo general de la nación y se encontraba con las cartas de Manuel Pardo y te quedabas horas de horas leyendo esas cartas como una especie también de paliativo, ¿no? A veces pienso que eso fue un paliativo, digamos, para muchos que estábamos viendo lo que estaba ocurriendo con el presente. Entonces, un poco para terminar esta especie de pequeño recordatorio, ¿no? De cómo fui encontrando, digamos, el camino de la historia política, lo que me encuentro en el archivo y me lo cuento un archivero para que vean lo frágil que es nuestra memoria y que muchas veces todos son golpes de suerte. Estas cajas con las cartas de Manuel Pardo que después fueron, digamos, catalogadas y incorporadas en el archivo, estaban, había habido un derrumbe en una casa de chorrillos y estas cajas estaban ahí tiradas y las cartas se estaban volando, eran estas cartas de papel cebolla y alguien llama por teléfono al archivo general de la Nación y dice acá hay unas cartas que están volándose por la calle y vinieron y eran las cartas de Manuel Pardo de toda la campaña presidencial de 1871-72 y cuántas se habrán volado, o sea, digamos, la historia que se huela, que desaparece, que todo es así contingente, y que por ahí alguien dice, van, recojan esas cartas y se puede armar, ¿no? Entonces, esta fragilidad, pero al mismo tiempo y era lo que como empecé mi presentación, este golpe de fortuna, que hace que hay un viraje en el timón y que se retomen, digamos, estas discusiones. Entonces, empecé con este personaje que me ha traído muchísimas satisfacciones, de modo homo politicus, entré más al tema de su vida personal, a sus cartas, a sus cartas de él con su primo José Antonio Lavalle y él me lleva, o sea, a través de un personaje, empiezo con el personaje y esto es lo interesante que acá se ha hecho muy poca historia de personajes históricos, con muy pocas biografías y después quizás podremos comentar por qué, un poco creo que está muy referido al tema del, digamos, del paradigma con el que yo me enfrento que es la historia estructuralista. O sea, que digamos, ese era el modelo que estaba, digamos, en boga, era el modelo más que venía desde la sociología, ¿no? Entonces, las interpretaciones historiográficas en el Perú, digamos, por ser meramente positivistas no eran, no eran respetadas, ¿no? Entonces, como que el campo había sido tomado por los sociólogos, por los antropólogos y como que nos habían desplazado, nos habían movido a un segundo lugar, ¿no? Entonces, lo que yo creo que ocurre es que, digamos, esa nueva corriente historiográfica de las ideas y de la política permite que la historia normalmente se reposicione, ¿no? Y como ha habido ya un desarrollo posterior de acumulación, de acumulación de documentos, de acumulación de fuentes, ya fue posible que los historiadores comenzáramos a opinar, ¿no? Y habláramos, ya se comienzan a definir, digamos, unos campos de conocimiento como cultura política, o sea, ya se comienzan a discutir temas como de votos, participación. Entonces, ya comenzamos nosotros y me acuerdo que alguien habló de que la década de 1990, que es la posterior, es como el Big Bang de la historia política de Perú, con historiadores peruanos, muchos de ellos formados afuera, pero muchos también acá que ya están colaborando y que, digamos, están sumando, están sumando a esto que después se va a convertir en un campo de conocimiento muy fuerte. Y que va a comenzar a aportar mucho a la discusión. Entonces, es como que estuve en el lugar preciso y en el momento preciso. El Perú tenía, digamos, toda una problemática que había que ver históricamente. Yo creo que eso también ayudó, digamos, que la realidad nos desafiaba, nos desafiaba a preguntarnos por qué está pasando esto, por qué senderos, por qué se ha vuelto loca esta sociedad, por qué estamos viendo esos crímenes, la violencia, tratar de explicar la violencia y tratar de ver que habían caminos alternativos a la violencia y que era el voto y todo el tema electoral. Y ahí se comenzó a desarrollar el campo de la historia electoral, que ahora, digamos, ya está floreciendo y que tenemos muchas elecciones que han sido, digamos, mapeadas, hay incluso libros sobre procesos electorales. Entonces, es la confluencia de elementos, es como es la historia, es una contingencia pura en la que ocurre un fenómeno, digamos, como el senderismo que nos desafía como sociedad, pero que por otro lado hay un grupo de historiadores, como es el caso de Scarlett O'Felland, de Flores Galindo, formados afuera, que vienen con otra mirada, que nos quieren enseñar, Franklin que se une al grupo, era Cleo Bonilla que cae por ahí, por una temporada y que nos dice que no, que esto no es verdad. Entonces, todo eso trabaja a favor de lo que va a ocurrir después. Entonces, ocurre que salgo de Perú en 1989, el año que salen un millón de peruanos, un millón de peruanos en Perú los expulsa, digamos, por la guerra, salen por miles de razones, yo salgo con ese grupo. Y entro a la Universidad de California, San Diego, y me encuentro con este movimiento, digamos, de nueva historia política con republicanismo. Entonces, encuentro la teoría. Y aprovecho para tomar cursos de historia europea y de historia de los Estados Unidos, que recomiendo muchísimo a los que salen, porque los que salen se van con los latinoamericanos a aprender de lo mismo y hablar de lo mismo y es mejor explorar. Por ejemplo, fui asistenta de un profesor que hacía historia Early American History. Entonces, uno aprende de Jefferson, de Washington, del Congreso Constituyente y todo eso te comienza a dar ideas para tú comenzar a ver esa misma aplicación, por supuesto, con otros elementos, para tu propia realidad. Entonces, ahí ya, en ese campo, digamos, que era un campo mucho más tranquilo, con una biblioteca extraordinaria que uno puede leer, que uno puede fotocopiar, eso, que uno llega y dice, puedes fotocopiar todo lo que quieras, entonces llegas como a estas sociedades que te sorprenden porque tú estás saliendo de una guerra y aparece que todo está bien y te dan las fotocopias y la fotocopia tiene tóner, en una época todo el problema del tóner, de que no había tóner y que tú sacabas con el tóner y tenías que estar con los lentes leyendo, todo eso desapareció, ¿no? Y entré, digamos, a unas posibilidades de hacer investigación en serio con mis fuentes que me llevaba y ahí sale la utopía republicana. Y en la utopía republicana lo que intento hacer es decir, bueno, Manuel Pardo no inventa la pólvora, o sea, esto viene de una tradición anterior a él, ¿no? Que es, digamos, el primer congreso constituyente, todos los debates que se dan, ¿no? Que son debates políticos, pero también son debates culturales, todo el tema de los símbolos, ¿no? Entonces ya comienzas a profundizar y a darte cuenta que hay como una especie de horizonte, que es lo que yo un poco traté de ver en la utopía, ¿no? Que la veo como una utopía, como un lugar, probablemente he podido poner otro nombre, pero me parecía que el nombre era bonito, ¿no? Que todos estaban tratando de llegar ahí, pero que por A o B motivo nunca encontraban ese lugar. Y descubro a un personaje que a mí me parece fascinante y que he trabajado y le he dado muchas vueltas, que es Faustino Sánchez Carrió, ¿no? Que es un personaje para mí fundamental, que debería ser, pues, nuestro George Washington, debería ser, digamos, por su análisis, su capacidad de llegada. Escribí un artículo en el que analizo los tres niveles de pensamiento de Sánchez Carrió. O sea, Sánchez Carrió es un hombre de Guamachuco, o sea, es un hombre de una provincia pequeña que luego, que por cuestiones, digamos, económicas, de recursos, lo que sea, se va a Trujillo y amplía su mirada del Perú, digamos, a una región un poco mayor, se va a Lima y en Lima, digamos, es parte importantísima de todo el movimiento de la independencia, digamos, entre las bambalinas, se confronta con Bernardo Montiagudo con el proyecto de San Martín, digamos, es la etapa peruana que es la etapa más bonita que la que más deberíamos realzar, que es ese año donde los peruanos están solos, que se ha ido San Martín, todavía no ha llegado a Bolívar y finalmente apuesta por esta mirada de República Continental en el Congreso de Panamá. Entonces, con él se ve esa especie de identidad múltiple, de lo regional a lo continental, que es fascinante y que es, digamos, una tendencia que se ve en muchos lugares de Latinoamérica. Entonces, el rescate de los personajes y el rescate de estas ideas que están circulando, digamos, en el ambiente intelectual y que viene, pues, de toda esta formación que les está dando Rodríguez de Mendoza, que es un hombre de la selva. O sea, digamos, todo el tema que yo siempre trato de incorporar en la discusión, la provincia está presente. O sea, hay que eliminar ese mito que es el mito, digamos, del estructuralismo, ¿no? Las oligarquías declararon la independencia, la oligarquía, pero antes de la oligarquía peruana, estos eran abogados, profesores universitarios, digamos, que justamente por esa ausencia de un hinterland económico van a ser derrotados y llegan los caudillos y ocupan su lugar. Pero, digamos, recuperar este horizonte de pensamiento, yo creo que en este momento tan importante para la historia del Perú, donde estamos acercándonos al Bicentenario, en temas como, por ejemplo, el balance de poderes. O sea, acá se estaba discutiendo el balance de poderes. Ahora, que estamos viendo que esto es un desbalance absoluto, ¿no? Entonces, el balance de poderes, lo dice Sánchez Carrión en una de sus cartas, Estos son como una cosa newtoniana, ¿no? O sea, como los cuerpos celestes están controlándose uno a otro para que el universo no vaya a colapsar. Entonces, ya hay una visión de los controles, de los checks and balances que ellos están leyendo. O sea, ellos están leyendo a los Federalist Papers, ellos están leyendo a Thomas Paine, hay traducciones de Thomas Paine, hay extractos que ellos están tratando de obtener ideas. Entonces, esta concepción de la república que al final, digamos, es algo que yo sigo, en lo que yo sigo pensando, ¿qué es la república para los fundadores? ¿no? Que siempre, primero que se ha negado que hubieran fundadores, o sea, no existieron. Y después se ha negado que tuvieran un concepto político y lo tuvieron. Entonces, digamos, recuperar estas ideas que son tan importantes y relevantes ahora. El tema de la corrupción. O sea, ¿contra qué van ellos? Con la corrupción de las, este, estos corporaciones que han formado, digamos, los virreyes y sus allegados, y funcionan a nivel nacional, estas corporaciones corruptas. Y ellos están luchando contra eso. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de Basadre cuando habla que estas son unas mesocracias, ¿no? Esto es una especie de, de, de clases medias que están encontrando un lugar para ellas y que se están chocando contra los poderes establecidos, ¿no? Y los poderes establecidos son los poderes del dinero, los poderes del nombre. Uno cuando comienza a ver los nombres de los primeros congresistas constituyentes, salvo algunos, la mayoría son desconocidos. O sea, Sánchez Carrión, ¿de qué prosapia nobiliaria viene? Viene de un pueblo de Guamachuco y el papá era un minero que fracasa. O sea, es una familia, digamos, venida menos, ¿no? Entonces, recuperar este lenguaje y recuperar un poco sus sueños, ¿no? Y sus sueños son sueños que se, y acá, por ejemplo, ¿no? Por ahí, escuché a alguien que decía el verso republicano de Carmen Maquiboy como si yo me inventara esto o que un día se me ocurrió, digamos, volverme optimista y vender una especie de, no sé, New Age, ¿no? New Age republicana. Y no es así. O sea, uno se va a esa colección del sesquicentenario y se encuentra con riquezas. O sea, las discusiones, la caída de Montiagudo, las cartas de Sánchez Carrión que manda el solitario de Sallán. Esa es teoría, es teoría republicana. Todas las discusiones en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Junto a eso, y esto es algo que quiero subrayar, hay una república material. Eso es lo que me gusta de esta generación. O sea, no solamente es el sueño, no solamente es la mirada, no, es que ellos quieren, como decía Sánchez Carrión, que las calles estén empedradas de plata. riqueza, o sea, riqueza, riqueza material, ¿no? Y eso se ve en el escudo. O sea, el escudo nuestro es una proyección de la materialidad del Perú al mundo, ¿no? Está la cornucopia, está el árbol con esta especie de medicina que va a curar la enfermedad mayor que existe en el mundo, y está, pues, nuestra llama, ¿no? Entonces, digamos, es un republicanismo que se ancla en la materialidad económica y que lo que quiere es bienestar para las personas, que tengan una vida mejor y quieren un tema que a mí me parece también interesantísimo y que deberíamos volverlo a explorar, que es el tema de la felicidad. O sea, que los peruanos merecen ser felices y la felicidad significa tener tranquilidad económica y tener un concepto de la vida que te permita, digamos, en cada generación mejorar un poco, que cada generación vaya a mejorar. Entonces, una especie de sueño peruano, ¿no? Estamos hablando de un sueño americano, hay un sueño peruano. Y es un sueño peruano que no es una, que se basa, como lo ve Unano, porque ahí hay un grupo de grandes pensadores. O sea, Unano es como el bello peruano y probablemente más que bello. Lo que pasa es que la independencia lo encuentra ya mayor. O sea, Unano es de bello haber sido menor y sería probablemente nuestro bello. O sea, él hubiera diseñado el Estado. Él es el hombre que hace la transición entre el sistema del virreinato y San Martín y de San Martín a Bolívar. Él cree en el Estado. O sea, él cree en la estatidad. Y por eso muchas personas ahora dicen, sí, pero la traición de Unano es no. Unano es creer en el Estado peruano. Y el Estado peruano tiene una vida propia, más allá de los personajes que entran y salen. Entonces, digamos, y Unano, ¿qué cosa ve? vislumbra que este es un país inmensamente rico. Todos ellos lo ven. O sea, que es un país que tiene unas posibilidades infinitas. Y por eso que el sueño se puede concretar. Entonces, el sueño se concreta, lo que yo llamo la patria científica. El sueño se concreta porque el Perú es rico. El Perú tiene de dónde. Y hay una carta preciosa y ahora lo voy a contar en la etapa que llegue a Embajadora del Perú en Irlanda que se lo comenté al canciller cuando me ofreció la posición. Le digo, usted sabe, canciller, que la primera misión diplomática peruana en la que está Olmedo, está José Gregorio Paredes, la mandan a Londres con pompa y con, me imagino que sale en el callao con las banderas y todo lo demás. Con muchas esperanzas y con una carta muy linda que yo leí de Unanue en que le dice usted publicite al Perú porque el Perú va a tener negocios con la China. O sea, Unanue tenía pues esta cosa de que el Perú iba a ser, digamos, un camino, digamos, hacia la China, hacia un imperio. Bueno, se viene la hecatombe y se queda la pobre misión en Londres sin un real. O sea, no tienen para el hotel, no tienen para comer. Entonces le digo al canciller, esperemos que esta visión a Irlanda esté dotada de los fondos necesarios y me dice no, estamos en otra etapa. No, sí, es verdad. Pero de todas maneras se lo quiero recordar. Entonces, digamos, ese sueño grande y esas limitaciones políticas, porque son políticas más que económicas, ¿no? Porque yo creo que se pudo haber hecho un empréstito, que se les pudo haber mandado unas libras esterlinas para que se vayan a un hotel con calefacción. O sea, no se les debió haber abandonado así. Pero, ¿qué pasa? Se va a Bolívar, lo saca, la misión, digamos, aborta, vienen otros, y como pasa en el Perú siempre, ya no te interesa lo que el gobierno anterior hizo. Entonces, esta primera misión, que era una misión que iba, aparte, pues iba Olmedo, iba lo mejor, y jóvenes también, diplomáticos, fracasó. Entonces, digamos, todo mi tema de la historia política va hacia atrás, pero también con algún tipo de esperanza de que todas estas ideas se pueden concretar si hay buena voluntad, digamos, y si hay peruanos que quieran a su país. Porque yo veo que en esa primera generación hay muchísimo amor al Perú, hay mucha entrega, ¿no? Hay una escena que a mí me conmueve muchísimo, que es cuando este médico famoso que tenemos la facultad de medicina con su nombre, este... Cayetano Heredia, le hace la autopsia a Sánchez Carrión. Sánchez Carrión muere muy joven, y muere joven a raíz de la campaña. O sea, él tenía una constitución, digamos, débil, y se cruza los alos, Andes, va, viene, esa es otra de las cosas que no se ha reconocido de estos republicanos que no estaban en su escritorio imaginando al Perú, sino que se subieron al caballo y le hicieron la campaña a Bolívar. O sea, sin ellos, Bolívar no ocurre a Ayacucho. Es otra de las cosas que nosotros también con esta cosa que tenemos este autoflagelante no hemos reconocido. O sea, que toda la logística de Ayacucho la hacen los peruanos, y entre ellos Sánchez Carrión, que va de pueblo en pueblo, nombrando prefectos, nombrando autoridades, consiguiendo los fierros y todo lo demás. Entonces, cuando él muere, que muere joven, que muere Lurín, le hace la autopsia Cayetano Heredia, y Cayetano Heredia dice, cuando escribe una carta, yo me emocioné de ver ese cuerpo tan joven de alguien que amaba tanto al Perú y hubiera podido hacer tanto por él. Entonces, estos se van jóvenes, ¿no? Y es como otra de las tragedias. Otro que se va joven es Simeón Tejeda, que era el, digamos, el heredero natural de Manuel Parto y se muere, un tipo brillante que está en la Convención Liberal y que se muere de fiebre amarilla a los cuarenta y tantos años. Entonces, todo este tema de el intento, la contingencia, las dificultades y el rescate de las iniciativas que por más que hayan fracasado han sido importantes. Yo creo que es algo que yo he querido siempre, digamos, subrayar, ¿no? Que porque fracasó o porque no fue lo mejor no quiere decir que esa vida fue dedicada a ese objetivo, a esa tarea y que tú le entregaste por eso. Y que como nos olvidamos acá de lo que pasó hace cuatro días, que vamos a acordarnos de lo que pasó pues hace ciento noventa años. Entonces, digamos, rescatar eso es un buen ejercicio para ver que tuvimos padres que no quisieron, que se preocuparon de que este país tuviera, digamos, un norte, que tuviera un objetivo y que yo creo que mucha de la historia estructuralista no lo reconoció y creo que nos hizo daño en ese sentido. No estoy juzgando, pero digamos, yo creo que debió haberse trabajado mucho más en todo lo positivo que se quiso hacer y que vino después la guerra civil, los caudillos y que todo eso como siempre ocurre en el Perú se perdió. Entonces, la segunda parte de mi exposición está más relacionada a lo que yo podría llamar historia aplicada. o sea que esto que yo descubrí, leí, analicé, que se divulgue. Porque lo que siempre ocurre es que hay ideas fantásticas, uno lee libros de sus colegas, pero que se quedan ahí. O sea, se quedan en una conferencia, en un laza, en una mesa, pero nadie sabe. Y lo que yo, a veces cuando conversaba con amigos que no eran historiadores y yo les contaba estas historias que Cayetano Heredia, que eso y eso, y yo decía, pero ¿por qué nosotros no nos enteramos de esto? O sea, ¿por qué todo esto que ha ocurrido en el Perú, Castilla, incluso las cosas del siglo XX, no se difunden? ¿No? Y los que ocupan, digamos, la palestra son los que hablan pues toda esta sarta de tonterías que todo el día estamos leyendo, ¿no? De que estamos perdiendo el tiempo, leyendo cosas que yo digo, ¿ya para qué? O sea, ¿para qué escriben esto? Uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo demoran en escribir esto? ¿20 minutos? O sea, ¿30 minutos? No hay nada, no hay sustancia. Pero ¿qué pasa? Se les ha dejado el campo en control absoluto. Entonces, se ha cedido, se ha cedido. O sea, hay que ver cuál es la responsabilidad de, como un muy buen artículo de José sobre las humanidades. O sea, las humanidades han sido, están siendo acorraladas, ¿no? Ya las humanidades no son importantes, ya hablar de los clásicos no es importante, los griegos que importan, los romanos menos, los filósofos, ¿para qué? Porque cada vez todo es más light, cada vez todo es más superficial y cada vez todo es más falso. O sea, muchas de las cosas que leemos es mentira, no es verdad. O sea, nosotros como historiadores no nos atreveríamos a firmar algo si no tenemos un pie de página. O sea, un historiador no se atreve. O sea, es algo que parece que te da miedo que te hagan un juicio. Bueno, acá todo el mundo se atreve a mentir y nadie dice absolutamente nada. Entonces, hay que tener un poquito de coraje como historiadores y entrar a pelear. O sea, si tú tienes, digamos, los medios, si tú tienes la lectura, si tú tienes todas tus notas, ahora que estoy mudándome, encontré una caja que tenía como mil de esas tarjetas escritas. Yo decía, ¿en qué momento de mi vida he escrito tantas tarjetas de, digamos, de quotes y de cosas? Todo lo que hemos hecho, todo lo que uno ha trabajado y que debería ponerlo al servicio de la difusión, ¿no? Y acá un poco la academia, la universidad, ¿qué está haciendo para que llegue? ¿No? Y lo que pasa es que pasa pues de que ¿para qué sale a hablar? Figureti, que se cree, la sabe el otro. ¿Qué importa? A mí nunca me interesó. O sea, yo siempre salía, decía y si le gustaba, bien y si no. O sea, uno entra a un campo donde te van a criticar. O sea, te van a criticar porque dijiste una cosa, por el tema que has elegido, porque te gusta Manuel Pardo, porque no te gusta más Ramón Castilla. O sea, pero tú tienes que tener una opinión. Y yo creo que hay que entrar con una opinión formada y sólida. Y ya pues entraremos a discutir. Si a ti no te parece, dame tu opinión y dame tus argumentos y qué libros has leído para contrastar lo que yo estoy diciendo. Entonces, entramos ya en otro tipo de discusión en la que yo, por ejemplo, antes leía, ahora ya no leo, los comentarios que ponen al final de mis artículos y es una cosa delirante. O sea, tú dices, pero ¿y qué cosa está leyendo para confrontar? O sea, es de locos los comentarios, ¿no? Porque ahí te das cuenta que es una opinión desinformada. O sea, que simplemente es el hígado lo que te hace contrastar y ella porque dice que se ha creído porque le han dado la embajada en Irlanda. O sea, cosas así que no tienen ninguna asidero, digamos, académico. Pero uno tiene que salir con valor y decir, yo siento que lo que estoy diciendo tiene algún significado y hay personas que les gustará yo creo que la academia te arropa y te protege en una especie de torre de marfil y muchos no quieren salir porque salir significa que te vas a exponer y que te van a decir cualquier cosa. O sea, te dicen, ahora ya no lo leo, al principio me chocaba, después me daba risa, pero digamos lo que te comentan de lo que tú dices es alucinante y es otro ejercicio, digamos, de humildad, ¿no? Hay personas que no saben y bueno, pues es su opinión, ¿no? Entonces, esto de la historia aplicada, ¿no? De la responsabilidad del historiador, ¿cuál es tu responsabilidad? En un momento difícil, o sea, siempre el Perú ha vivido, digamos, fases así, pero yo creo que hay que salir a discutir y yo salí a discutir y muchos de ustedes sabrán cuáles son mis opiniones, yo soy una liberal republicana y lo digo y no tengo ningún problema, digamos, en definir lo que yo soy, qué es lo que hay que hacer, o sea, tú tienes que definir cuál es tu línea, ¿no? Ahora, lo que es interesante de este ejercicio que yo recomiendo es de que te aterriza, o sea, cuando a mí me dice Fernando Berquemeyer que me llame, me dice, oye, quiero que tú te escribas una columna, yo le dije, bueno, pues, mil palabras, mil palabras, olvídate, cuatrocientas, cincuenta como mucho, entonces, apotar, sintetizar, no escudarte en la palabra, en el palabreo, ¿no? Y eso te ayuda a tener un lenguaje coloquial, pero que al mismo tiempo puedes sintetizar con tu conocimiento, o sea, siempre yo empiezo, para los que han leído mis columnas, empiezo con una historia que atrae y esa historia te va llevando, digamos, a algún tipo de conclusión, entonces, yo ya sé que son cuatro párrafos, ahora me han dado más, los sábados, ahora me están dando ochocientas palabras, que es como un súper regalo, entonces, ya puedo escribir más, pero digamos, te ayuda a sintetizar y yo he aprendido a escribir como historiadora, como estoy escribiendo como periodista, o sea, síntesis, ¿no? Que no todas las palabras son importantes, que tienes que cortarlas, oraciones pequeñas, porque esa es la manera de llegar a un público más ciego, o sea, tú no puedes hacer pues estas oraciones que hacemos nosotros gigantescas, ¿no? con montones de, no, sino lo que tienes que hacer, entonces, lo que te vuelves es didáctico, ¿no? Y yo aprendí mucho del diccionario de Juan Espinosa, o sea, cuando Juan Espinosa escribe ese diccionario, algunos de ustedes quizás lo han revisado, en 1854, dice, diccionario para el pueblo, ¿no? Entonces, en ese diccionario él trata de explicar una serie de temas difíciles, pero de una manera sencilla, y eso es el republicanismo también, el debate republicano de las ideas es una oratoria simple, digamos, austera en palabras, en la que lo que se busca, y uno se da cuenta, la primera generación todos son periodistas, o sea, son abogados, Sánchez Carrión es abogado pro bono, abogado de los pobres, pero sin embargo, escriben para un público mayor, ¿no? Y entonces, esa es la otra lección que nos enseñan ellos, esto de, no porque sean cosas importantes tienen que ser complicadas y enredadas, y enredadas, sino que yo creo que, digamos, la batalla está ganada, porque hay periodistas que escriben tonterías, o sea, escriben tonterías, pero de manera simple, entonces, eso llega mucho más fácil que una buena historia, digamos, una buena lección, una buena lección de historia, y acá, digamos, entré, entré a todo el tema de cuál es el rol del intelectual, en una sociedad moderna, ¿no? Y si el intelectual quiere jugársela y tiene, digamos, esta, esta, este, este, esta fuerza de su palabra, de su, de su, de su, de todo lo que ha ido acumulando como profesional, yo creo que lo tiene que hacer, ¿no? Y hay, hay diferentes maneras, o sea, puede ser un espacio en la televisión, puede ser una revista, puede ser un artículo periodístico, pero digamos, decir, esto es mi servicio, a la comunidad, yo, yo quiero servir, y la manera de servir, no solamente es mis libros que me gustan a mí, sino cómo puedo llegar y hacer que estas, estas grandes ideas que nos pertenecen a todos, que son un tesoro nacional, se difundan, ¿no? Todo el tema, todo el tema de la, de todo el tema de la difusión, ¿no? Y entonces, he llegado por estas cosas de, de, de la vida, digamos, y por el entrenamiento que te da la academia, la academia te da mucho, entrenamiento, ¿no? A mí, a mí, como yo digo, me dice, ¿cuáles son tus libros que mejor, mejor te han entrenado? Los de la guerra. O sea, en la guerra todo pasa. Entonces, tú siempre en la guerra tienes plan B, C, D, este, y en mi vida yo tengo todo plan B, C, si pasa esto, si no pasa, si no aparece la plata por acá, así, o sea, es la guerra. Y entonces, como tú vives con una mentalidad de guerra, tienes todos los flancos casi, bueno, casi, porque siempre en la guerra la contingencia es otro elemento de la guerra, o sea, que hay algo que tú no vas a prever. Entonces, la guerra te da este entrenamiento justamente para la batalla política, ¿no? La batalla política es eso. La batalla política es que tienes este, el enfrentamiento y que vas llegando, digamos, y te va curtiendo, ¿no? Porque yo creo que otro tema nuestro es de que creemos que salir a pelear este es, no es, digamos, de intelectuales, no es de académicos. Yo creo que el tema de la guerra, a mí, al menos la guerra maldita, un libro que se llama La guerra maldita, ya con eso, pues ya, el pobre nieto lo tenían de guerra en guerra y lo más lindo de ese libro es que me permitió negar muchas de las cosas que yo había asegurado en la utopía republicana y lo digo en el estudio preliminar, o sea, en el estudio preliminar digo, hubo un republicanismo militar, este republicanismo militar tuvo su espacio, hubo una ciudadanía armada y la violencia que yo tanto despreciaba era otro lenguaje de la política y muchos lo aceptaban, hasta los mismos civiles, si había que ser violentos también lo eran. Entonces, ¿cómo, digamos, tu evolución te va también aprendiendo a confrontar tus propios argumentos sin tener ningún problema, ¿no? Que esa es otra de las cosas que probablemente tenemos en el Perú, que hay como ideas estáticas, ¿no? Esta fue mi gran libro y yo no lo voy a... No, destruyelo en el camino y aparecerán otras y aprenderemos que esa es la historia, ¿no? Esta historia de la permanente destrucción justamente dialéctica para poder ir encontrando en ese camino la verdad, ¿no? Entonces, y de acá paso, bueno, y a mi nuevo personaje que no tiene nada que ver porque he decidido transformar, digamos, totalmente mi interés que es Ima Suma, ¿no? Que es, digamos, es un personaje que me va a permitir ver cosas que ahora quiero explorar, como por ejemplo todo este tema de lo que pudo haber sido en los 50 la marca Perú, ¿no? ¿Qué significa para una pareja de provincianos, un ayacuchano y una cajamarquina salir y conquistar el mundo? Llegar a Hollywood, ¿no? ¿Cómo es el tema de los agentes comerciales? ¿Cómo llegan? O sea, ¿con quién hablan? ¿Cómo puede hacer una película, ¿no? Entonces, todo el tema del Perú en el mundo, la representación del Perú en el mundo y cómo los indigenistas como Arguedas, digamos, la desprecian porque ya no es lo auténtico, ¿no? El auténtico Perú, Entonces, digamos, un tema muy relevante también, o sea, ¿qué es lo auténtico? ¿Qué cosa es lo falso? ¿No? Y cómo, digamos, esta pareja de provincianos logran brillar y llevar el nombre de Perú que probablemente, digamos, no le gusta a Yelson, ¿no? Que ahí hay este encuentro que a mí me parece fascinante, que están ahí en Positano, ¿no? Están tomando su Campari, está este, está el pájaro de, ¿cómo se llama? Stravinsky. Stravinsky, está Yelson, está otro más y le pregunta, y le dice Stravinsky a Yelson, le dice, ¿ustedes tienen ahí Mazuma? ¿Y Mazuma qué es? Aparte, pues, Stravinsky, que era un tipo totalmente alternativo, digamos, ¿no? Entonces, y le dice, a mí me encanta, es el Perú. Y Yelson voltee y dice, no, ella no es el Perú. Entonces, ¿qué es el Perú? Y es un tema que ahora me parece interesantísimo de camino al Bicentenario, ¿qué es el Perú? Y pienso en Garcilaso contando qué es el Perú en el siglo XVI y pienso en el libro este maravilloso El Perú y el Abismo, ¿no? Que incluso el concepto del Perú es algo que es como una especie de mito que se crea de una confusión. Entonces, mis intereses ahora ya no van ya tanto por el camino de la política, sino el tema de la identidad, ¿no? La identidad de los peruanos, digamos, en un siglo XXI que va a ser, pues, transnacional, donde peruanos se moverán, otros vendrán, ¿no? Entonces, y acá voy ya, digamos, a mi parte final, que es la representación del Perú en Irlanda, ¿no? Que, que, digamos, incorporarme al Estado, ¿no? Es otra, 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 otra voltereta, digamos, de mi vida que la acepté. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no representar bien al Perú? O sea, ¿por qué no llevar todo este bagaje de conocimiento, sabiendo que a los pobres estos de la primera misión los dejaron tirados? Y yo los voy a reivindicar y los voy a llevar y probablemente pondré una foto de todos en la oficina de la embajada, pondré ahí a Olmedo y les diré, acá estamos, tenemos calefacción, estamos contentos, y llegamos, finalmente llegamos. O sea, no está todo perdido, ¿no? Y todo el tema de la responsabilidad con el Perú, ¿no? Que muchas personas criticarán, ¿no? Que intelectual, intelectual y el poder, ¿no? Cosas así, como oscuras, como yo ni conozco al presidente, ni lo conozco, ni sé quién, nunca me lo han presentado, ¿no? Probablemente los artículos periodísticos, probablemente las cosas que yo escribía, le dieron, le despertaron su interés, despertaron su interés en un intelectual que coincidentemente es bisnieta de una pareja de irlandeses que vinieron al Perú, ¿no? Entonces como que se produce esta especie nuevamente de convergencia, como hablaba al inicio de mi presentación, de buena suerte, la embajada que se abre, Irlanda que digamos es una embajada más bien periférica, ¿no? no necesita, digamos, a un personaje tan, tan notable, pero las posibilidades que puede tener establecer estos vínculos porque hubo una inmigración irlandesa en el Perú y Grace es el gran inmigrante, por más que los argentinos hayan tenido miles, nosotros hemos tenido a Grace, o sea, es como que nosotros hemos tenido garcilazo, o sea, garcilazo peruano, por favor, o sea, ¿qué otro garcilazo hay? Grace es peruano, Grace, digamos, estamos peruanizados, Grace hace su fortuna en el Perú, se hace millonario en el Perú y de ahí salta a Nueva York y postula para ser alcalde y es alcalde de Nueva York, o sea, la cosa transnacional de Irlanda, ¿no? y la cosa transnacional del Perú, que es un camino que probablemente podemos explorar a través, a través de esta, de esta embajada, entonces, digamos, para terminar, ¿no? yo creo que, que este camino como historiadora y es un poco siguiendo el camino de Manuel Pardo, que es un personaje que todavía a mí me despierta muchísimo respeto, es de la teoría a la práctica, yo creo que ese es el camino mío, ¿no? al menos, ¿no? de no estar contenta con la teoría, que la teoría no es suficiente, sino que hay que hacer política, ¿no? y yo creo que ahí en este pequeño espacio y a mí, ahora estoy aprendiendo mucho lo que significa una embajada, ha sido como un curso intenso, o sea, existe algo que se llama la cancillería del Perú aquí Irlanda, que yo no sabía, existe una mini cancillería y la representante de esa mini cancillería es la embajadora, que es el Estado, pero al mismo tiempo tiene un equipo, un ministro, una secretaria, una residencia que es el Perú, entonces, qué interesante ser parte de ese experimento, que es un, es como un mitmach, es un mitmach, que digamos el Inca mandaba ahí a ver qué pasa con el mitmach, que vaya, que explore, que incorpore, que transforme, y yo creo que eso ha sido un poco un rasgo de mi carrera profesional, o sea, aceptar estos desafíos e incorporarlos, digamos, dentro de una secuencia que le pueden dar sentido, que digamos, tiene un sentido en lo que yo he ido haciendo en la vida y esperemos de que logremos buenos acuerdos comerciales, buenos tratados, que tengamos, digamos, tengamos una exhibición del arte celta en el Perú, que tengamos una exhibición del arte inca en el Perú, y me sentiré contenta, digamos, en ese momento de mi vida de haber cerrado un ciclo y haber aportado como historiadora a mi sociedad y a mi país que tanto quiero. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a la doctora que voy por tan sugerente y conferencia sobre lo que uno como estudiador pueda aportar. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, pero bien breves, así que les pido a todos que sean por favor concisos sobre lo que pueden preguntar. Bueno, yo quiero felicitarte por esta charla y además para ser un poquito de propaganda de la facultad. Esta charla está incluida dentro de este ciclo o seminario permanente llamado pues historiográficos o borradas historiográficas, pero nosotros tenemos otro seminario permanente donde podrías haber empezado católicamente y yo creo que este ha sido ese otro seminario formal de Humanidades en Acción. Humanidades en Acción es un seminario permanente que hemos inaugurado este semestre justamente para presentar a nuestros alumnos personalidades que han tenido la formación humanística y que no se dedica necesariamente solamente a la docencia o solamente a la investigación. Hemos inaugurado este seminario permanente con Natalia Magluf que es una historiadora del AVI que representa una gran historiadora cultural y una completa charla sobre temas de gestión cultural. De tal manera que yo creo que esta charla además de cerrar como ha dicho las jornadas historiográficas tiene de alguna manera una llapa o un último Humanidades en Acción porque realmente nos has explicado muy bien cómo hay que pasar como has dicho de la teoría de la parte y cómo efectivamente la formación humanística te da muchos elementos y muchas herramientas para poder desarrollarte en el periodismo o en la representación del Estado o en una serie de otros ámbitos y justamente la batalla que queremos dar desde la facultad es insistir en eso primero en la universidad y luego también fuera de la universidad una formación humanística no necesariamente define laboralmente no necesariamente por estudiar una carrera de humanidades vas a ser necesariamente profesor o necesariamente investigador sino que tú eres luego democrático y tienes una base muy importante para eso. Y otra cosa que me ha parecido muy interesante ya desde el punto de vista de los historiadores en lo que ha señalado la importancia de la divulgación y luego esta visión que me parece muy atractiva y muy estimulante no autoflagelante de la historia del Perú es decir no todo y ver un poco también el pasado como a nuestros propios antepasados y a la gente que efectivamente amaba al Perú como nosotros pretendemos amar eso me parece también muy rescatable y te agradezco y te agradezco gracias ¿qué tal? yo quería hacer una resolución del valor que le ha dado la disponibilidad biográfica un poco para ir este bueno ahora es la contra pero para que me espejo a la visión estructuralista con la que se siente formado para un poco ir superando esa visión entonces quería preguntarle un poco más sobre eso ¿no? de qué manera es decirte que esta visión biográfica nos permite o nos ayuda a ver esta visión estructuralista o bueno casi digamos hegemónica en nuestro país bueno yo creo yo creo que no es descartar a la estructura o sea la estructura existe o sea la estructura es un hecho existe está ahí el tema es de que hay agencia humana o sea yo creo que digamos la visión estructuralista pareciera ser que la estructura digamos el capitalismo internacional se llevó a la independencia por sobre por sobre todo que acá no hubieron agentes peruanos porque era Gran Bretaña expandiendo sus mercados y no es así o sea digamos existe la estructura pero básicamente existe también el hombre que está luchando contra esa estructura probablemente como un sísifo algunas veces la estructura lo vence como lo como los venció digamos a la primera generación de republicanos digamos la estructura militarista que se forma con los caudillos destruye el proyecto republicano bueno lo modifica lo reinventa entonces en un artículo que yo creo he logrado y puedo equivocarme he logrado tener un diálogo entre personaje estructura es en el en el que escribí sobre Abraham Valde Lomar ¿no? este entre ¿cómo se llama? entre el escándalo entre la nostalgia y el escándalo y que es básicamente tratar de analizar a través de este personaje el tránsito a la modernidad ¿no? y como es un tránsito difícil es un tránsito lleno digamos de resabios de sociedad todavía aristocrática y como este personaje está luchando digamos por hacerse sentir por ser diferente y está él mismo replicando ciertos elementos el conde de Lemos por ejemplo ciertos elementos de esa sociedad aristocrática que no lo acepta y que no le está dando digamos la posición de intelectual burgués ¿no? que él probablemente era lo que él quería y vender su mercadería vender su digamos vender sus ideas entonces yo creo que sí se puede trabajar con la estructura el problema es la historia sin personajes pues para mí es algo que me aterra porque te va creando digamos una falta de humanidad ¿no? de las emociones a mí a mí una de las cosas que más me ha gustado trabajar con mis personajes por ejemplo las cartas de Nieto es sentir el miedo de Nieto sentir la desilusión cuando está preparando digamos este camino por el arenal y pierde o sea esa parte yo creo que los alumnos los estudiantes ahora la tienen que la tienen que conocer o sea en esta era hiper tecnologizada yo creo que hemos matado las emociones los sentimientos la sensibilidad todo eso se está perdiendo entonces yo creo que por eso es que hay que volver a la historia de los personajes no porque los personajes yo quiera convertirlos en santos sino que van en ellos vamos a ver reflejada nuestra humanidad y qué mejor que ver reflejada nuestra humanidad en otro peruano un peruano como era el caso de Valdelomar de Ica o otro peruano de Tagna entonces tú vas viendo en tu historia y te vas conectando con ellos entonces en ese sentido no es dejar la estructura pero hacer que la estructura converse con los individuos yo creo que si se puede lograr ese balance podríamos hacer cosas muy buenas justamente doctor en esa línea como dijo el director que preguntó hace poco lo que ahora hacemos es que en la nueva historia política vemos de que en nuestra historiografía ha faltado pues los grandes historiadores por su programa o sea no hay después de 21 episodios de Colonia que completó en San Cristóbal pero no hay o sea vemos personajes como el Congreso no sabemos quiénes son prefectos quiénes son claro es una historia biográfica para entender las redes relaciones quiénes eran esos personajes que vemos naturalmente en el periódico que discuten en el periódico están ahí y eso también tiene relación con lo que está hablando de cómo abre la prensa del siglo XX la verdad para mí va a divertir la XIX porque usted puede usted sí hay por dientes y en hablar un debate aturado sustentado en el artículo que creo que el último debate que yo he visto periodístico acá el de ideas ha sido cuando el de Manrega y con Danaka cuando se publicó el libro del África es el único que yo quería el tema pero ahora no y yo veo un saludo que ahora solamente plantea su idea y el otro dice no pero yo pienso así pero sustenta y no no me importa es mi opinión es mi opinión respetada yo creo que hay acá dos elementos que no permiten digamos esta especie de acumulación de conocimiento que te ayuda a referirte a el debate que ocurrió como la casuística de los Estados Unidos de los abogados los abogados se van al caso entre Ford against no sé cuantitos porque es un caso que te refiere a algo para resolver digamos un problema contemporáneo y nosotros deberíamos estar actuando así o sea ¿qué cosa nos puede referir la congresista Bartra filmando acabada de salir de la ducha bueno había un congresista en el principio de siglo que defendía al gobierno a ultranza y que fue capaz entonces haces la conexión esto no está totalmente perdido en el espacio sino que ha existido digamos un congresismo casi digamos fundamentalista que ha apoyado pues ¿me entiende? o sea no hacemos no tenemos es como historia rota es como que todo está roto fragmentado que nada tiene relación con lo otro y eso le conviene al sistema digamos para seguirte para seguirte explotando para seguirte haciendo creer que todos son corruptos que todos se vayan o sea cuando tú no ves los vasos comunicantes es como que estás totalmente perdido y yo creo que eso por un lado digamos y por otro hay un frenesí político o sea el Perú vive en un eterno frenesí político es como frenético todo es frenético entonces el que viene destruye todo lo que el anterior ha podido entonces ¿qué pasó? llegó llegó el egoísmo y destruyó el segundo civilismo entonces parece que José Pardo nunca existió parece que no hubieron debates digamos sobre la jornada de ocho horas parece que no hubo un debate sobre la sobre la reforma educativa parece que no pasó nada y hay tomos de tomos de los anales universitarios donde se discute de todo hasta de educación física de todo entonces esa destrucción permanente por la política hace de que estés huérfano o sea porque parece que los que los que vinieron atrás nunca existieron entonces todo es empezar de nuevo y yo creo que por otro lado y eso yo creo que es un tema que la universidad debería resolver de una manera u otra no existen fondos para hacer investigación entonces sin fondos ¿quién se pone a hacer una buena prosopografía del congreso? tú necesitas que alguien te diga acá tienes un año tienes totalmente cubiertas tus necesidades acá vas a tener para tu fotocopia y todo entonces si hay fondos y hay digamos una organización que sabe lo que quiere o sea lo que nosotros queremos es una buena prosopografía del primer congreso en la república vamos a mandar cinco historiadores a que cubran esa área eso no hay no hay una organización de lo que queremos por un lado y no existe en los fondos entonces las mujeres lo que sea cada uno hace la investigación que se le ocurre pero que no logra ir sumando en ese conocimiento que queremos y no quiero como una especie de estado estalinista que decida los temas históricos pero yo creo que hay ciertos temas que ya en vista del bicentenario deberíamos tratar de resolver como por ejemplo ese primer congreso que yo hasta ahora no veo que haya digamos un interés porque se hagan buenas biografías sobre ello una última pregunta te quiero llevar digamos construyendo sobre lo que estás diciendo respecto de los archivos porque digamos hablaste de Perú transnacional y de Perú que es lo local lo regional lo global digamos todo tiene que ver con pensando en el pie del investigador en ir al archivo y recién mencionaste la falta de inversión en la investigación y una arista que está relacionada con eso es el problema para acceder a los archivos en particular los archivos regionales que son oscuros y están manejados de maneras extrañas en muchos casos por decirlo de alguna manera y entonces me parece que pensando en los historiadores y la opinión pública digamos ¿qué te parece que los historiadores como vos o como los historiadores como conjunto podríamos hacer para llamar la atención sobre los archivos como memoria de la nación porque realmente son nunca vamos a poder reconstruir qué es el Perú si no nos miramos a nosotros mismos y ese mirarnos a nosotros mismos es ir al archivo y ver qué es lo que dijeron qué es lo que hicieron y yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice José o sea que lo que habría que hacer es penetrar las humanidades tienen que penetrar al Estado o sea yo creo que el Estado está tomado por personajes muy inteligentes notables lo que sea que creen que es que el crecimiento económico que los minerales van a repuntar pero digamos eso no es suficiente o sea tiene que haber digamos un ejército de humanistas en el Estado peruano y eso son los que van a decir este es el tema así queremos este es el proyecto viene el bicentenario ¿me entiendes? o sea no no y yo creo que ocurre justamente porque el intelectual no quiere entrar al Estado o sea cree que el Estado es su enemigo que el Estado pequeño burgué que el Estado así que el Estado asado o sea muchas pero si tú no quieres pero si tú quieres cambiar al Estado tienes que penetrarlo tienes que entrar aunque sea en una pequeña área y comenzar a hacer tu trabajo desde el Ministerio de Cultura o sea yo creo que no hay suficientes humanistas y por eso que vemos todos estos errores o sea porque las humanidades las humanidades no solamente es humanizarte sino las humanidades es entender la tragedia griega entender a los clásicos entender la República Romana entender a los militares romanos entender a Julio César o sea te da yo siempre siempre tengo esta broma hay personas que tienen marco teórico y hay otras que no y las que no tienen marco teórico no entienden nada y esas son las que están dominando el mundo entonces no es un marco teórico rígido de la lucha de clases es un marco teórico en que tú leíste que hubo una transición del feudalismo al capitalismo y leíste a Dobs y te enteraste y entonces el capitalismo la jansa las ciudades ansiáticas o sea eso leímos nosotros en la maestría con la doctora Polvarini entonces yo en mi cabeza tengo el marco teórico que me sirve para todo pero digamos eso es lo que está fallando y hay economistas que nunca han llevado cursos de historia que no saben que hubo Aristóteles o sea entonces las humanidades yo no sé cómo tienen que comenzar a tomar un papel importante y eso es con recursos con financiamiento y comenzar a participar digamos de la discusión nacional porque si no ellos van a tener el control entonces volviendo a tu pregunta ¿es relevante rescatar un archivo económicamente nos da algo? no entonces ¿para qué? entonces ¿para qué lo hacemos? porque así se toman las decisiones económicas las decisiones económicas se toman en los réditos pero es que en las humanidades eso no es si yo tengo en la universidad mía un profesor de griego y hay cuatro estudiantes nadie en la universidad va a decir esto nos está dando réditos económicos esa no es una pregunta tiene que enseñarse griego o se tiene que enseñar latín entonces yo creo que se ha trastocado el valor de las cosas porque no existen digamos los personajes que han estudiado sus humanidades que les están convenciendo a los otros a los economistas y todo que eso también es importante y probablemente tendríamos una sociedad menos violenta más tolerante si las personas leyeran no me entiendes o sea ahí hay una hay una gran acrispación una acrispación en la sociedad peruana que yo creo que viene justamente de no haber tenido este entrenamiento ¿no? en las humanidades que te ayuda también a controlar un poco tus pasiones ¿no? o sea el miedo a los bárbaros no sé pero yo creo que yo creo que le tomo la palabra a José el que está ahora en el departamento de humanidades cómo hacer que las humanidades sean nuevamente el centro de la atención y reposicionarlas digamos en el debate nacional todavía acompáñenos un ratito más para dos cuestiones breves en primer lugar queremos obsequiar el libro que hemos sorteado en el fanpage a Ricardo a Guillermo Palma así que si por favor les pueden acercar es el libro de Ricardo Maquero la obsequia de Ricardo agradecerle a la doctora Carlos Maquero y tenemos un presente por su participación y por la gran experiencia que hemos tenido aquí ay que bueno ¿cómo me tratan ahí en mi universidad? Gracias Entonces muchísimas gracias a la doctora Carmen Maquero y por favor te inspiramos con fuertes aplausos 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 ¡Gracias!